¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. No me convence tanto el apodo porque vamos por adelante. No, no, no. ¿Tenés algún apodo? Seba. No, no, ahora no. Hace mucho tiempo me decían el pibe porque era chiquitito. El pibe, andará. No, vamos con Seba, vamos a bancar. Que te pongas un apodo que no te gusta, es terrible porque te queda aparte. No le gustó, no le gustó. Bueno, Seba, escúchame. Cancha de Racing, hoy juega. Qué lindo el fútbol entre semana, a mí me encanta. Arrancar el lunes con fútbol me gusta mucho. Sí, muy bien, muy bien. Juega la Academia contra Atlético de Tucumán. Continúa la fecha. Un partido para Racing importante, fundamental para empezar a remontar porque hace tres partidos que no gana por el torneo local. Supo ganar por Copa de Libertadores contra Aucas, pero es momento de resurgir también acá en el torneo local para no perder pisada de River que ya está lejísimos. Creo que si se vuelve a caer, si hay una derrota de Racing de nuevo, empieza a alejarse y mucho la posibilidad de seguir con vida en este torneo. Por eso, sumar de a tres hoy para la Academia sería fundamental, Poyito. Sí, Seba, ¿cómo está el hincha? ¿Está confiado o qué se siente ahí en la previa? Tranquilo, el hincha está tranquilo. Ahora vamos a agarrar a algunos hinchas que andan dando vueltas por acá. Si me acompaña Dami, a ver, ¿cómo anda la familia de Racing? ¿Vienen a ver a la Academia hoy? Sí. ¿Contentas? Sí. ¿Qué tenés? ¿Un cartel? ¿Para quién es? Para Piyu. Para Piyu, a ver qué dice. Feliz cumple, que la pases muy bien. Soy Anto y tengo 10 años. Anto, hoy cumple años y va en Piyu. Sí. Y vos le traés el regalito y además, a ver si le podés manguear algún regalito a él, ¿no? La camiseta. Eso, me parece muy bien. ¿Vas a Víctor Blanco? Si él recibe el cartelito, ¿la idea es que vos te lleves la camiseta? Sí. Planazo. Me parece un planazo. Qué lindo. Me parece un planazo. Agradecido siempre, Iván, de la familia de Racing Integrado. Nosotros formamos parte de la parte de discapacidad de Racing y para nosotros es un placer y la verdad que hay que decirlo cuando el jugador es más que un jugador en la cancha. Iván, la verdad que es un tipazo y bueno, nada, feliz cumpleaños. Cumple, Iván, y ojalá se lleven la camiseta. Ojalá nos lleven la camiseta y bueno, veamos el resultado de hoy. ¿Qué tal tal? Hoy no estoy buscando la gloria, ¿eh? No pasa nada. Pero, ¿contentos con el presente de Racing, al menos en Copa, acá lo que pasa en el torneo, más o menos? Sí, ahí, más o menos. Queremos la Copa, por supuesto, como todo hincha, de paso a paso, como dijo Merlo. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Ahí está, Pollo. Sí, un saludo. Y un saludo para la Seño Sol. Le mandamos un saludo a la Seño, que se porte bien la Seño, que la saludaron. La próxima que le ponga muy bien, excelente, sellito y todo. ¿Están tranquilos? ¿Están tranquilos? ¿Están tranquilos? Y sí, está bien, está bien. Sí, están tranquilos. Confían en Gago, en el técnico de Racing. Bueno, y hoy juega Racing Atlético de Tucumán. Cevita, en un rato volví con vos. Me quedo con eso, me quedo con Seba, ya que me quedó claro que Rulo no. Rulo no me pone, no me extraña una chota. Me pone... Sí, el Cata. Hablé con Maxi Rodríguez hoy y le puse lo siguiente. Escuchen esto porque me avergüenza un poco. Yo estoy viviendo que sea real. Dame un segundo. Sí, Maxi Rodríguez. Le digo, Maxi, qué sé yo, le digo, avisame si necesitas algo para el miércoles. Bueno, me saluda, gracias por el mensaje. Que lo disfrutes, le puse. Yo creo que lo disfrutes como que si fuese este... Sí, pero yo pensé que era el miércoles, como entendés, nadie te dice que lo disfrutes. Ah, lo retiraste sin que se retire él. Yo pensé que era el miércoles. Pero era, claro, era la conferencia el miércoles y ahí se va a confirmar la fecha oficial. Yo lo felicité por este miércoles. Ponele ahora a la luna este miércoles. ¿Habrá entendido? No, no sabía, no sabía. Era una joda fiel. Ahora le ponés que... ¿Cómo me dice Dinamita? No estás informado. Te barrió Dinamita. Por eso no vas a llegar a conductor. Tienes razón. Pero si yo no conduce. Acá estoy haciendo algo así. ¿Usted está en la bombonera? ¿Cómo? ¿Usted está en la bombonera? No, no, en la cancha central. Claro, señor. Estamos acá en central, obvio. Ah, o sea, ¿usted tiene data? Claro, del gigante de Arroyito. Excelente. ¿Puedo tirar mi aditante? Porque me la pasaste por arriba. Y soy la nueva, me tenés que respetar. ¿Qué? No, lo que vos quieras. ¿Sabés en qué anda Messi? En un auto. No, no sé en qué anda. ¿En qué anda? ¿A nivel movilidad? ¿Y en qué anda hoy de su vida? Vos que hablás con él. No, no, no digo. Yo no hablo con él. Con Celia y con Messi, que me sigue. Y que nos mostrás a todos. Leonel está con la familia en Barcelona. ¿No fueron a Barcelona? Bueno, tenés data. Pero si estaría en todos lados. Muy bien. Haciendo que lees el diario. No, no sé. Contanos, Mica. Está en Barcelona. Lucite vos, Mica. Están andando en bicicleta. No, puede ser. Pero ahí, ahí, en el medio de la calle. Miren esto. Ese es Messi, el que tiene gorrita. Es excelente. Este video es excelente. Mirálo, mirálo. Leo, volverás al Barça. Una Leo. Una Leo. Che, no lo molesten a Messi, por favor. Pará, salió a andar en bici por el barrio. Una vueltita con capucha, digo. Por favor. ¿Cuánto es de París a Barcelona, chicos? ¿En bici? ¿En bici? ¿Y deben estar dos horas de avión? No, menos. ¿Uno imagina? ¿Pero qué va a decir que se fue en bici a Barcelona? No, digo, porque por la escapadita que hizo. Ganó el PSG con dos pases hermosos de Messi, de Leo. Dos a uno. Y esa está en su casa. Pero saliendo en bici me encanta. Me da una ternura todo chiquitito en capucha. Se está preparando para lo de Maxi Rodríguez, por ahí. Sí. Se está entrenando. Igual que civilizada la gente allá. No, porque acá lo veo y lo tacleo y lo tiro y lo lleno de besos. Es que pará, imagínate lo ves salir de la casa y dices, che, anda Messi. Y bueno, acá no pudo salir a un restaurante. Es verdad, sí. Anda Messi en una bici blanca. Listo. Y el estadio lo volvió a pedir al minuto 10, ¿eh? Es bueno. Y se ilusiona a la gente de Barcelona. Sí. Fue ahí la llegadita. No sé, yo me ilusiono también. Bueno, esto me da mucho placer. O sea, nos da vida. Sí. Lo más Messi que hay del mundo es esto. Messi siendo Messi. Qué lindo que es. Ha dado una vuelta a la bici, seguro para un braquio. Era un logro muy importante. Después, cuando en el 2010 salimos campeones, fue mucho más, porque nos tocó salir campeón de la Copa Internacional. Después de que el club hacía tiempo que no lo hacía, para nosotros fue hermoso. Y creo que para la gente también, justo se estaba haciendo el estadio también. Lo estaban terminando. Eso, Carlitos, con el Turco Mohamed, ¿no? Turco Mohamed, sí. Sí. Hermosa fiesta. No, el año anterior fue que inauguramos el estadio también, porque se estaba haciendo el estadio y faltaba terminarlo y ese día estaba explotado. Le quedaron algunos... Falta un bar de cemento. No, el estadio es hermoso, pero... ¿Falta terminar? Cositas, detalles. Un poquito, sí, pero es cierto lo que dice. Mirá lo que era la cancha ese día, Mica. Quería preguntar algo, te interrumpí. No, le quería preguntar si le da nostalgia ver esto. Sí, muchas, sí, total. Como de vos ahí ganando la copa y el estadio lleno, gritándote y hoy que ya... Esa que no entró, que me la sacaron. Esa que no entró. Eso te da nostalgia, ¿no? Aparte, viste que de afuera ves el partido, que eso para mí nos pasa mucho a los hinchas y decís, era tan fácil, mirá lo tenías ahí. Y después decís, te quiero ver adentro. Sí, sí, me da nostalgia. Y haber vivido todo eso también. Y más en un club donde yo me cría ahí, tengo mucho sentido de pertenencia con Independiente, estuve muchos años. Me tocó vivir de todo, porque me putearon también. ¿Putearon? Sí, sí, cuando empecé, debuté en el 2003 y en el 2005 yo me lastimo la rodilla, me toca volver con burro de entrenador. Y por ahí las cosas no estaban bien. Conozco lo que es Independiente o los clubes grandes. Te toca a veces ser chivo expiratorio de situaciones. Y por ahí apuntan a ciertos jugadores, porque por ahí te tocó tener un mal partido, porque somos seres humanos. Y le pasa hoy por ahí a los jugadores Independiente, que uno lo ve de afuera, ya de retirado y viendo un partido, ves que por ahí se la agarran con tal jugador para descargar por ahí todo lo que se está viviendo, no solo en el partido mismo, sino todo alrededor. Y por ahí es difícil de llevarlo adelante porque somos seres humanos. Yo también tuve mis momentos donde te putearon estas tristes y después en el 2007 me toca hacer muchos goles, hacer un buen torneo, tener la posibilidad de jugar afuera y terminaba siendo el mejor del mundo. Es verdad que el índice me iba a Europa para estar y bueno, yo quiero intentar volver y ahí volví a Independiente. Y en esa edad de volver, que Independiente no estaban yendo bien las cosas, que el tolo estaba jugando de local en el huracán, y el tolo me decía volvete, Charly volvete. Nada, todo ese contexto me llevó a volverme. Y con la idea de ir a la Selección y otra vez volver a Europa. Y en eso me toca la lesión de romperme la rodilla en la Selección. Por eso que en eso también para mí fue duro ese momento, pero tuve la revancha de poder salir campeón, de volver a Independiente. Y de revertir esa puteada por algo. Sí, sí, sí. Y disfrutar. Tú echaste a la cinta, ¿no? Sí, sí, sí. Pará, no me quiero ir independiente y ahora vamos a la Selección. ¿Se puede hablar de lo que te gustaría del proyecto de técnico? Sí, sí, total. Bueno, vos te... Cuerpo técnico con Erbiti. Sí, estoy con Walter. Con Walter. ¿Hubiesen agarrado Independiente? Si se los proponen o se los hubiesen propuesto. ¿Lo hubiesen agarrado? Sí, sí, sí. Estábamos convencidos. ¿No te parece un fierro caliente? ¿No le daba miedo? No, miedo no. Porque el sentido de pertenencia puede un poco más con eso. Y las ganas de estar siempre están. Porque uno se siente cómodo en la casa de uno. Y gente representativa de la institución o gente que tenga ese sentido de pertenencia yo creo que tienen que estar y que tienen que dar una mano. Porque la manera es unirse y todo es tirar para el mismo lado. Y después la capacidad. Creo que un Walter está muy preparado. Yo me siento igual. Las experiencias vividas. Lo que hablábamos recién de los momentos de los clubes. Yo me tocó estar Independiente saliendo campeón. Y momentos donde las cosas no estaban bien. Y había que remar y había que unirse para llevar adelante. Entonces sí que estaban las ganas. Después obviamente que no era el momento. Porque terminaron eligiendo otra cosa. Pero como te digo, hay que apoyar. Y viví en otras etapas donde por ahí el que estaba afuera no apoyaba. Y si no tiraba a fuego. Y cuando está así el incendio hay que tratar de tirar agua. O sea, hoy hay que bancar así el ISKI. Total. Fíjate que, perdón, me quedé carritos. Las cosas no están saliendo. Independiente es muy grande. Necesita ganar ya. Y toda esa presión termina siendo contraproducente, obviamente. Pero es tiempo. Es tiempo de que todos tiremos para el mismo lado. Yo hablo... Sí, pero si fueras para que odio. Pero decís que es tu casa. Sí, sí. Y quiero que las cosas estén bien. Y quiero que les entre todos. Si el ING Carrito te parece que está bien elegido. Sí, sí. Es la decisión que se tomó total. Es un gran técnico con trayectoria. Tiene los sabores para estar ahí. Y todos apoyando para que las cosas hagan bien. Escuchamos. Selección Argentina. Convocó Diego. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuántos días? No, estuvimos como tres días. No, no. Los partidos, eso. Sí, sí, sí. Claro, no. Tres días eran. El que me lastimé era en San Juan. Y compartíamos ahí con Diego. Y me acuerdo que fue después de un partido de verano con Racing. Racing Independiente. Y me echaron. Pará, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo. Profesorio, ¿no? Ahí está el profe. Contanos, ¿qué estamos viendo? Costa Rica, ¿es el rival? Sí, sí. Costa Rica, en San Juan. Sí. ¿Quién hizo el gol, che? Ahí, pará que no veo bien. Ahora voy a verlo. Lo que pasa es que las pantallas son tan grandes que de cerca... De cerca, de re, ¿verdad que no ves? El 9 era Martín Palermo. Puede ser José Sosa, ¿eh? Sí, puede ser Principito. Sí. Bueno, ahí está. Selección, linda experiencia, ¿no? Con el Diego. Sí, sí. Y total, es como los sueños que hablaba antes que ibas logrando. Estar en la selección, te convoque Maradona, tener esa experiencia de poder estar con ellos y demás para mí eran sueños cumplidos. ¿Quién tiene esa casaca? Mi vieja. Se la quedó. Sí. ¿Tenés una sola o toda la ropa entretenida? ¿Y la otra? Si la di el otro día a Gio Simeone para que lo firme toda la selección. ¿En serio? Sí. Es amigo tuyo. Un saludo para alguien. Sí. Tal vez tenías que mandar un saludo. Bueno. Ah, usted... A ver. ¿Qué es la barrera esto? Sí. ¿Qué hace? ¿Se quiere acostar atrás? Bueno. Estos son los muñecos oficiales de la selección. Yo soy la cuarta caja. De ellos fueron amuletos, ¿eh? De Qatar 2022. ¿Tienen los jugadores? Cada uno tiene el suyo. ¿Qué pasa? Soy la cuarta caja. Es la cuarta caja. Adentro no hay nada. Sí, necesita. Bueno. ¿Qué adentro no hay nada? No, es una forma de decir. Es una forma de decir. Te quiero. No, adentro hay de todo. ¿Qué carajo haces usted acá? De verdad, Diego. Tengo información. Estoy luna. Tengo una información de último momento. ¿Qué pasó? Pero vayamos. ¿Qué pasó? No empató boca. Perfecto. No empató boca. Bueno. ¿Cuál vas a elegir? Esta, esta. Ya eligió. ¿Ya está? ¿Te quedás con esta? Sí. Si te estás repreguntando. ¿Estás segura? O sea, ni esta, ni esta. No, si dijo esta. Tienes razón. Buen punto. Yo elegiría otra. Pero pará. Bueno, yo elegiría. A ver, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ay, chicos, qué miedo. No, no. Ganó River. No se puede así, ¿eh? A ver. ¿Quién va a ser el 20, señores? ¡Alexis McAllister! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, está Messi. Lindo. A ver, perdón. Mirá, el mini Alex. ¡Qué lindo! Sí, pará. Lo podemos hacer. Espérenle. ¿Lo podemos sacar a la caja? Sí. Permiso, a ver, porque lo tengo que ir a mostrar. Ya miré el regalito. Mirá. Ay, yo voy a elegir. Ay, no, lo voy a romper. No se puede sacar, porque está con un precinto. No, no lo saqué, no lo puedo sacar a la caja. Qué lindo el regalo. Me encanta. Pará, ¿qué quiero mostrar? Acá estaba. Acabo de mostrar. No, no importa. Messi. Acá estaba Leonel Andrés. Ay, el mini Messi. Mirá qué lindos son, che. Ay, qué lindos. ¿Cómo llaman esto los crackers? Están buenísimos. Para mí se va caliente Carlos Iguala. ¿Y quién me estaba en el cutie? Para mí me estaba en el cutie. Mirá quién está, el cutie acá. ¿Quién es el cutie? Así.